Mensaje del 25 de enero de 2005. Queridos hijos, en este tiempo de gracia nuevamente los invito a la oración. Oren, hijitos, por la unidad de los cristianos, a fin de que todos sean un solo corazón. La unidad será realidad entre ustedes cuanto más oren y perdonen. No olviden, el amor vencerá solamente si oran, y vuestro corazón se abrirá. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de febrero de 2005. Queridos hijos, hoy los invito a que sean mis manos extendidas en este mundo que pone a Dios en último lugar. Ustedes, hijitos, pongan a Dios en el primer lugar en sus vidas. Dios los bendecirá y les dará fuerza para testimoniar al Dios del amor y de la paz. Yo estoy con ustedes e intercedo por todos ustedes. Hijitos, no olviden que los amo con amor tierno. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 18 de marzo de 2005. Aparición anual de Nuestra Señora Amir Yana. La aparición comenzó a las 14 horas con 9 minutos y duró hasta las 14 con 14 minutos, que es lo mismo que las 2 9 de la tarde y las 2 14 de la tarde. Y la Virgen dio el mensaje siguiente. Queridos hijos, vengo a ustedes como madre, que por sobre todas las cosas ama a sus hijos. Hijos míos, también a ustedes deseo enseñarles a amar. Oro por esto. Oro para que en cada prójimo vuestro reconozcan a mi hijo. El camino a mi hijo, que es verdadera paz y verdadero amor, pasa a través del amor a todos los que los rodean. Hijos míos, oren y ayunen, para que vuestro corazón esté abierto a esta intención mía. Mensaje del 25 de marzo de 2005. Queridos hijos, hoy los invito al amor. Hijitos, ámense con el amor de Dios, en cada momento, en la alegría y en la tristeza, que el amor prevalezca, y así el amor comenzará a reinar en vuestros corazones. Jesús resucitado estará con ustedes y ustedes serán sus testigos. Yo me regocijaré con ustedes y los protegeré con mi manto materno. En particular, hijitos, miraré con amor vuestra conversión cotidiana. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de abril de 2005. Queridos hijos, también hoy los invito a renovar la oración en sus familias. El Espíritu Santo que los renovará entre en sus familias por la oración y la lectura de la Sagrada Escritura. Así ustedes llegarán a ser educadores de la fe en vuestras familias. Con la oración y con vuestro amor, el mundo marchará por un camino mejor, y el amor comenzará a gobernarlo. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de mayo de 2005. Queridos hijos, nuevamente los invito a vivir mis mensajes con humildad, especialmente den testimonio de ellos ahora que nos acercamos al aniversario de mis apariciones. Hijitos, sean un signo para aquellos que están lejos de Dios y de su amor. Yo estoy con ustedes y los bendigo a todos con mi bendición maternal. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de junio de 2005. Queridos hijos, hoy les agradezco por cada sacrificio que han ofrecido por mis intenciones. Hijitos, los invito a ser mis apóstoles de paz y de amor en sus familias y en el mundo. Oren para que el Espíritu Santo los ilumine y los guíe por el camino de la santidad. Yo estoy con ustedes y los bendigo a todos con mi bendición maternal. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de junio de 2005. Aparición anual de Nuestra Señora a Ivanka. La aparición, que duró diez minutos, aconteció en la casa de Ivanka. Durante la aparición estuvo presente sólo la familia de Ivanka, su esposo y sus tres hijos. La Virgen dio el mensaje siguiente. Queridos hijos, ámense los unos a los otros con el amor de mi hijo. Paz, paz, paz. La Virgen estaba alegre y le habló a Ivanka sobre el sexto secreto. Mensaje del 25 de julio de 2005. Queridos hijos, también hoy los invito a llenar vuestro día con breves y ardientes oraciones. Cuando oran, su corazón está abierto y Dios los ama con un amor especial y les da gracias especiales. Por eso utilicen este tiempo de gracia y consagrenlo a Dios como nunca antes hasta ahora. Hagan novenas de ayuno y de renuncia para que Satanás esté lejos de ustedes y la gracia alrededor de ustedes. Yo estoy cerca de ustedes e intercedo ante Dios por cada uno de ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de agosto de 2005. Queridos hijos, también hoy los invito a vivir mis mensajes. Dios les ha concedido este tiempo como un tiempo de gracia. Por eso, hijitos, aprovechen cada momento y oren, oren, oren. Yo los bendigo a todos e intercedo ante el Altísimo por cada uno de ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de septiembre de 2005. Queridos hijos, los llamo en el amor. Conviértanse, aunque estén lejos de mi corazón. No lo olviden. Yo soy su madre y siento dolor por cada uno de ustedes que está lejos de mi corazón, pero no los dejo solos. Creo que pueden abandonar el camino del pecado y decidirse por la santidad. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de octubre de 2005. Hijitos, crean, oren y amen, y Dios estará cerca de ustedes. Él les dará las gracias que le pidan. Yo soy un don para ustedes porque Dios me permite día a día estar con ustedes y amarlos a cada uno con un amor inconmensurable. Por eso, hijitos, en oración y humildad, abran sus corazones y sean testigos de mi presencia. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de noviembre de 2005. Queridos hijos, también hoy los invito. Oren, 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 hasta que la oración se convierta en vida para ustedes. Hijitos, en este tiempo, de manera especial, oro ante Dios para que les dé el don de la fe. Sólo en la fe descubrirán el gozo del don de la fe. Que Dios les ha dado. Sus corazones sentirán gozo al pensar en la eternidad. Yo estoy con ustedes y los amo con tierno amor. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de diciembre de 2005. Queridos hijos, también hoy les traigo en brazos al niño Jesús, rey de la paz, para que los bendiga con su paz. Hijitos, hoy los invito especialmente a ser mis portadores de paz en este mundo sin paz. Dios los bendecirá, hijitos. No olviden que yo soy la madre y a todos los bendigo con una bendición especial y con el niño Jesús en mis brazos. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de diciembre de 2005. Aparición anual de Nuestra Señora a Jacob. La aparición comenzó a las 14 horas con 45 minutos, que es lo mismo que a las 2 de la tarde con 45 minutos. Duró 7 minutos y dio el siguiente mensaje. Queridos hijos, hoy, con Jesús en brazos de manera especial, los llamo a la conversión. Hijos, durante todo este tiempo en que Dios me ha permitido estar con ustedes, incesantemente los he llamado a la conversión. Muchos de sus corazones han permanecido cerrados. Hijitos, Jesús es paz, amor, alegría, y por eso decidanse ahora por Jesús. Comiencen ahora. Pídanle el don de la conversión, hijitos. Sólo con Jesús pueden tener paz y alegría y un corazón lleno de amor. Hijitos, yo los amo. Soy su madre y les doy mi bendición maternal.